Bienvenido a A-Tech. Hoy vamos a presentarte un video de una lucha entre dos gigantes en la nueva carrera espacial. Son el multimillonario Jeff Bezos con su proyecto Blue Origin e Elon Musk con su proyecto SpaceX. Sí, el control del espacio ya no está reservado a ciertas agencias gubernamentales. Hay muchos proyectos civiles en marcha para convertir al espacio en una zona turística. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Pero estos proyectos existen realmente? ¿Cuál de estos proyectos puede tener éxito? Antes de responder, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Vamos! Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estas fueron las palabras de Neil Armstrong cuando puso el pie en la luna. Estas palabras ya presagian al floreciente futuro de la exploración espacial. Al principio la carrera espacial se limitaba en Estados Unidos y la Unión Soviética. Más tarde otros países se unieron a esta maravillosa aventura. Pero desde hace algún tiempo, el espacio es algo más que unas pocas agencias gubernamentales. Las empresas privadas también se han interesado por esta parte del universo. Dos gigantes quieren conquistar el espacio. Estos proyectos son Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk. Pero antes de ver sus respectivos planes, descubramos cómo surgieron estos dos proyectos. La fundación de Blue Origin en el año 2000 fue un punto de inflexión en la carrera espacial. Esto allanó el camino para la exploración por parte de las agencias civiles. Jeff Bezos, antiguo jefe de Amazon, fundó Blue Origin. Su objetivo es que una parte de la humanidad pueda viajar al espacio. De hecho, Jeff Bezos quiere lanzar el turismo espacial, pero su obsesión no termina ahí. Quiere crear una estación espacial privada que pueda acoger a turistas. También tiene previsto financiar el regreso de los astronautas a la Luna. Todo ello gracias a las importantes innovaciones tecnológicas. Su proyecto permaneció en silencio durante mucho tiempo hasta que se reveló sus ambiciones al mundo. Como la tortuga y la liebre, Elon Musk se ve amenazado por este proyecto. A diferencia de Jeff Bezos, Musk nunca ha ocultado sus ambiciones para su proyecto de conquista espacial. Al igual que Blue Origin, quiere ofrecer viajes espaciales a toda la humanidad. Para ello, creó SpaceX en 2002. Sin embargo, su objetivo es crear una zona de supervivencia para la humanidad. ¿Pero por qué exactamente? Intentemos seguir el razonamiento de Musk. De hecho, la Tierra no está a salvo de ninguna catástrofe. Podría acabar con la raza humana. Para ello, Musk pretende crear una colonia en el planeta Marte en 2050. En su opinión, es una idea descabellada. Tal vez no. ¿Pero cómo conseguirán estos dos multimillonarios sus respectivos objetivos? Para SpaceX, su estrategia de conquista del espacio gira en torno a un cohete revolucionario. Se trata de poner en marcha lanzadores reutilizables. Esto reducirá el coste de los viajes espaciales. El primer lanzador de este tipo probado por la empresa fue el Falcon 1, que fue capaz de poner en órbita un satélite. Pero la empresa está innovando constantemente. Abandonó el Falcon 1 por el Falcon 9 en 2010. Este es un lanzador más potente. Y en 2017, SpaceX sorprendió al mundo con una etapa principal reutilizada en el Falcon 9. Esto revolucionará el mundo de los viajes espaciales. Pero el multimillonario no se detiene ahí. Otra innovación también hará que los viajes espaciales sean más accesibles. Se trata de la nave de carga Dragon, que se ha desarrollado en paralelo a los proyectos Falcon. Es capaz de transportar cargas más pesadas. Por ello, la NASA ha firmado un contrato con la empresa. El objetivo es repostar la ISS. SpaceX hace historia al ser la primera empresa privada que viaja a la ISS. Los planes de Blue Origin no se hicieron públicos hasta 2015. En ese momento, la compañía realizó un vuelo de prueba con el lanzamiento de New Shepard. Aunque el proyecto tuvo un importante contratiempo, el vuelo se consideró un verdadero éxito. Ayudó a mejorar algunas de las funciones del cohete. Al igual que su homólogo Elon Musk, Jeff Bezos también apuesta por los cohetes reutilizables. Esta es la única solución para un proyecto de turismo espacial. El objetivo es reducir el coste del vuelo. De este modo, una parte de la humanidad podría admirar la Tierra desde el espacio. Para ello, Blue Origin no tardó en poner en marcha un cohete reutilizable. Justo después de los fallos en 2015. La compañía completó con éxito otro vuelo de prueba. Esta vez, el cohete consiguió aterrizar sin muchos problemas. Desde 2015, SpaceX y Blue Origin son propietarias de las tecnologías de reutilización de cohetes. Las dos empresas se enfrentan con objetivos muy ambiciosos. La competencia entre las dos empresas es inevitable. Por su parte, Elon Musk ha anunciado su deseo de conquistar el planeta Marte. SpaceX lleva mucho tiempo preparando este ambicioso proyecto. Como prueba, la empresa ha lanzado una nave espacial de nueva generación. El objetivo es transportar a los humanos a todos los rincones del sistema solar. El primer paso es aterrizar en la Luna o en Marte. Los primeros lanzamientos han acabado en fracaso. Pero esto no desanima al equipo de SpaceX. Lanzó el SN15, que aterrizó sin explotar. Para alcanzar estas elevadas ambiciones, Jeff Bezos también ha llevado sus objetivos al límite. El objetivo es volver a pisar la Luna, olvidada desde hace tiempo por los astronautas. Para ello, Jeff Bezos está informando de la creación de un módulo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon. Primero se utilizará para llevar carga a la Luna. Después, una versión más grande permitirá a los astronautas volver a alunizar. Pero sobre todo, la ambición de Blue Origin es el turismo espacial. Por ello, la empresa está aumentando sus pruebas de vuelo con tripulación. De hecho, tuvo una exitosa nave espacial New Shepard en 2021. Esto allanará el camino para otros vuelos comerciales que podrían cambiar la forma en que pensamos sobre el espacio. Pero ahora los dos multimillonarios no son los únicos interesados en la empresa. Otro con planes más ambiciosos también está entrando en escena. Se trata de Richard Branson y su empresa Virgin Galactic. Incluso ha conseguido desbancar a los dos gigantes en 2021. De hecho, ha enviado a civiles al espacio. Sin embargo, las tres empresas están ampliando los límites de la explotación espacial. Esta competencia puede servir para acelerar la investigación. Pero en todo esto, ¿cuánto nos costará la propulsión al espacio? Según las estimaciones, el primer precio ofrecido por Blue Origin es de unos 250 mil dólares. Estaremos en una cápsula diseñada para separarse de la etapa inferior cuando alcance una altitud de unos 75 kilómetros. Continuará su trayectoria hasta una altitud de 100 kilómetros. Allí, los pasajeros cruzarán la línea Carman. Según los expertos, la línea de Carman se considera el principio del espacio. Se sentirán los primeros efectos de la ingravidez y se verá la curvatura de la Tierra. Musk propone un tipo de vuelo espacial completamente diferente. Por un precio estimado de 50 millones de dólares, los responsables de SpaceX animan a los viajeros a pasar unos días en el espacio. En septiembre de 2021, dos hombres y dos mujeres intentaron este viaje espacial. Tras un entrenamiento intensivo, el viaje duró tres días en órbita alrededor de la Tierra. ¿Y qué pasa con Branson que también sigue en la competición? ¿Cómo va? Mientras tanto, Virgin Galactic ha anunciado una venta de billetes por valor de 450 mil dólares en febrero. La empresa de Richard Branson permitirá a sus clientes pasar unos minutos en el espacio y más concretamente a 80 kilómetros de altitud. Cada vuelo puede transportar hasta seis pasajeros. La duración del viaje será de al menos 90 minutos. ¿Crees que es demasiado? Ya se han reservado las primeras 700 plazas. Así que la pregunta sigue siendo ¿Cuál de estas empresas ganará la carrera espacial? ¿Quién será el primero en alcanzar los objetivos fijados? El tiempo lo dirá muy pronto. Nuestro video ya está llegando a su fin. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, no dudes en compartirlo. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Un pulgar azul nunca está de más. Y nos vemos pronto con un nuevo video igual de insólito en este canal. Hey Tech.